Lo que yo voy a hablar hoy es sobre uno de los aspectos que tuvo la expulsión de los jesuitas en Córdoba a mediados del siglo XVIII. Y entonces lo que uno sabe es que los jesuitas tenían seis enormes estancias que cubrían un porcentaje muy importante de lo que era controlado desde lo que era la provincia, digamos, de la ciudad de Córdoba y su jurisdicción. Y en esas estancias básicamente trabajaban con fuerza de trabajo esclava. Es decir, los esclavos de las haciendas de Córdoba llegan prácticamente a ser dos mil. Entonces, cuando los expulsan, una de las órdenes de la corona española es que se tiene que vender todo lo que habían sido los bienes de los jesuitas. Entonces, en eso implica las tierras, el ganado, todos los talleres artesanales, obrajes textiles y demás que había, sobre todo en algunas de las estancias grandes como Altagracia o también la de Santa Catalina, y el destino de esos dos mil esclavos sobre lo que se sabe bastante poco. Entonces, yo vengo trabajando ya hace como cinco años, yo vengo trabajando hace mucho tiempo sobre Córdoba en el siglo XVIII, y ese momento de la expulsión de los jesuitas es un punto clave en la historia, digamos, posterior. Y entonces, lo que estoy viendo es cuál fue el impacto económico y social que tuvo la expulsión, y específicamente lo que hoy voy a tratar de sintetizarles es lo que vengo trabajando con relación a qué pasó con los esclavos. ¿Y en cuanto a las hipótesis o pistas sintéticamente de qué sucedieron con esos esclavos? Cuando termina el proceso de venta de las haciendas jesuíticas, aparentemente no quedaba ninguno, y uno después los vuelve a encontrar. Entonces, debe haber una de las hipótesis, es de que son comprados previamente por hacendados, por gente que está muy cercana al poder político en ese momento local, que compra a los esclavos. Cuando después se compran las tierras, aparentemente quedan muy pocos, y hay un caso, el único, digamos, que hasta ahora yo he podido registrar, que cuando se vende la hacienda de Jesús María, que prácticamente ya se han liquidado todos los esclavos, que eran más de 200 y pico, y quedan 30 esclavos, hay expedientes donde dicen que hay quejas de esos esclavos, de que el comprador no los mantiene, ni les ha dado lo que les tiene que dar de alimento y de ropa, y el que lo compró, en su descargo dice que les ha dado tierras y herramientas para que se las arreglen como puedan, digamos, los campesiniza. Entonces, es posible que parte de esos esclavos, después han seguido siendo explotados, pero ya no bajo un sistema de esclavitud, que implica que el amo los tiene que mantener y los tiene que, de alguna manera, proteger. Entonces, es posible que algunos eran campesinizados, no debe haber demasiados que han podido escaparse y liberarse, pero es posible que eso también haya ocurrido, y el resto sigue todavía a finales del siglo XVIII y hasta el siglo XIX, bajo un sistema de esclavitud. ¡Gracias!